Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Nayeli Cortés Basurto, con quien estaremos conversando sobre la biología, la educación ambiental y su impacto social. Bienvenidos. Hola, Nayeli. Hola, hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Aquí terminando, bueno, saliendo de una reunióncilla, pero acá andamos. Muy contenta de que me han invitado. Igual, yo aquí feliz de tenerte. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y nos platigues un poco sobre ti, sobre todos los proyectos en los que andes. Muchas, muchas gracias, Gio. Pues, adelante. Démosle, entonces. Bueno, lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando, ¿ah? Claro que sí. Muchas gracias. Eres bióloga por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Has realizado estudios de conservación de una especie vegetal endémica de Tehuacán, Huicatlán, Puebla. Has participado en la creación de manifestaciones de impacto ambiental. Has impulsado la educación ambiental en diversas áreas biológicas, promoviendo la conservación, la correcta reforestación con especies nativas. Presides el Consejo de Protección Ambiental del municipio de Catepec. Eres directora de Huerto Cova, donde el principal objetivo es dar asesorías especializadas en varios temas biológicos. Y actualmente formas parte de la dirección de la Iniciativa del Estado de México Siembra, donde diriges el área técnica para promover la autonomía alimentaria. También has participado en varios proyectos que impulsan la conservación ecológica, la importancia de separar residuos, promover la educación ambiental y el fomento de huertos para reestructurar el tejido social. Justo. Lo escucho y digo, ah, ok, sí, sí he hecho cosas. ¿Todo eso? ¿Todo eso he hecho? Bueno, Neyo, pues para ir comenzando, queremos conocer, pues, un poco de ti. ¿Qué fue lo que te impulsó en estudiar biología? Fíjate, Gio, que me quedé pensando en esa pregunta justo la última vez que platicamos. Y tengo como muchas historias con relación al por qué soy biologa, al por qué de repente creció en mí el amor a la naturaleza. Porque la realidad es que en mi familia todos son del área de sociales. Entonces yo creo que un poco ya estaba harta, ¿no? Como de la situación y de que siempre se estuviera hablando como de temas relacionados con la historia, con la parte social, con la economía y esas cuestiones. Entonces yo, bueno, estudié en el CCH Escapotzalco. Y, bueno, este, es una escuela, es el Colegio de Ciencias y Humanidades, que igual está como muy ligado a la parte social. La vez que de ahí salen muchísimos activistas para el mundo, debo de admitirlo y reconocerlo, ¿no? Que la escuela genera muchos jóvenes activistas. Pero también salen muchos científicos. Yo me acuerdo que en mi último año del CCH, reprobé biología. ¿Cómo crees? Y yo así de, esto no me puede pasar a mí, ¿no? Y estaba odiando, o sea, de verdad, odiaba la materia. Porque me parecía muy sencilla y no entendía el por qué había reprobado, ¿no? Pero bueno, reprobé. Y reprobé porque no entendía, no entendía a Mendel, ¿no? Entonces fue como muy complicado esa parte. Y, bueno, pues ya, me fui a recursar justo eso. Y conozco al profesor del recursamiento. Me generó mucho impacto saber cómo se hacía la ciencia. Él nos dejaba hacer como la investigación, hacer este... Hicimos durante el semestre como un proyecto donde tendríamos que sacar alcohol. Bueno, nosotros quisimos sacar alcohol a través del fruto de la piña. Dijimos, claro, que debemos de sacar alcohol. Entonces fue como bien complejo. Estuvo como muy divertido. Y al final, pues, fuimos a conocer un área al sur de la Ciudad de México. Y vi que había como un área donde, pues, se dedicaban a preservar reptiles y algunos anfibios. Entonces para mí fue impresionante. Yo no conocía eso. Y de repente dije, ah, bueno, pues tal vez el área me gusta. No sé si sea biología o sea química, pero me gusta mucho, ¿no? Entonces empecé también a tenerle un poquito de amor a la química. Y, bueno, pues, de repente fue un detil marín y puse biología en primera opción y química en segunda opción. Yo quería estudiar en CEU como todos, porque es como el sueño de todos. Sin embargo, la verdad es que agradezco mucho haberme quedado en la Facultad de Estudios Superior y Cistacala. Porque conocí un plan de estudios totalmente diferente, mucho más práctico, donde sí veíamos muchísima teoría. Sin embargo, era un poco distinto el plan de estudios. Y, bueno, pues, me quedo en biología, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué? Entonces fue como más azaroso lo mío, ¿no? Fue decir, ya no quiero nada relacionado a las ciencias sociales. Vamos a ver qué sucede. Y me llevé una gran sorpresa, ¿no? Al menos en Iztacala la carrera de biología está dividida por etapas. Son tres etapas. La primera está como más relacionada a la parte físico-química, ¿no? Y la genética y como todo el proceso, matemáticas, historia de la biología y esas cuestiones. La segunda etapa está como más enfocada a entender la morfofisiología, tanto de la fauna como de la flora. Súper difícil, súper difícil. Y la última etapa está como más ligada o enfocada a la conservación, ¿no? A la parte ecológica, a la conservación y ya como las optativas. Entonces, debo de reconocer que fue un tremendo reto, pero así reto porque la primera etapa ponchó a muchos, ¿no? Ponchó a muchos. O sea, de verdad es bien complicado. Y debo de decir que, para mi sorpresa, había muchas mujeres, muchas mujeres en biología. Y me dio mucho gusto terminar la carrera con varias compañeras. Desafortunadamente, muchos se quedaron en el camino. Y debo de decir que la biología no es nada fácil. Nada, nada, nada fácil. Y sobre todo una vez que sales de la carrera y te enfrentas, ¿no? Como con el monstruo de la realidad. Pero pues, acá estamos, ¿no? Afortunadamente me titulé. Súper bien. Y hablando de titulación, ¿de qué fue tu proyecto? Cuéntanos un poco. Bueno, pues, fíjate que estuvo bien raro también. ¿Cómo llegaste a él? Porque me doy cuenta, insisto, la carrera es complicada, pero es muy satisfactoria. Yo recuerdo mucho a un profesor de la primera etapa. Él nos dio, creo que, fisicoquímica. Fue tremendo. O bioquímica, no me acuerdo. Rutas metabólicas. Fue la cosa más complicada a mis 18, 19 años. Fue muy difícil. Muy difícil. De verdad, mi respeto es para los que sacaron 10. Pero yo me acuerdo mucho del profesor, ¿no? O sea, prácticamente me dijo ya, vete. O sea, tienes ganas de seguir estudiando. ¿Qué vamos a pasar, no? Entonces me dijo, ojalá que encuentres lo que te guste más adelante, ¿no? Ojalá que encuentres el amor o algo que te apasione mucho de la biología. Entonces ya llegando a la segunda etapa, creo que mi primer materia fue, no sé si fue método, fue algo relacionado con diversidad vegetal. Fue diversidad vegetal con un súper profesor que es el profesor Francisco. Y a mí de verdad es que me generó mucho impacto la materia de diversidad vegetal. Creo que es mi favorita definitivamente. Pero cuando me encuentro con diversidad animal, me doy cuenta que no es lo mío. Digo, le echa muchas ganas, creo que pase decentemente. Sin embargo, sí es importante entender que a pesar de que somos biólogos y que la biología es el estudio del todo, de todo nuestro entorno, pues sí hay como tal algo que te jala más, hay un imán hacia algo, ¿no? Entonces, en mi caso, pues me enamoré de las plantas, me enamoré mucho en la tercera etapa de la parte de ecología, de la conservación. Me gustó demasiado sistemas de información geográfica. Me gustaba mucho. Entonces, pues dije, quiero algo con plantas. No sabía con quién. Había excelentes profesores. Y voy a dar a un laboratorio que es Recursos Naturales. Y ahí, pues, conocí a un gran investigador. Y, bueno, realicé mi tesis en ese laboratorio que era enfocada a, era la evaluación de conservación de puquere ochoterene, ¿no? Que es una especie endémica de la región justo de Tehuacán, Cucatlán, en el estado de Puebla. O sea, fue lo más difícil, de verdad, fue lo más difícil del mundo. Encontré a grandes amigos en ese laboratorio y les agradezco a todos, ¿no? Porque me encontré absolutamente de todo. Me di un topón con pared porque hay muchísimas personas muy brillantes en la carrera que saben un montón y uno a veces se da cuenta que tiene que seguir aprendiendo. Todos los días aprendemos cosas. Entonces, este proyecto, la tesis que realicé, me tardé muchísimo tiempo. Me tardé dos años en titularme. Un año fue para hacer toda la investigación en campo, para ver las distintas etapas, el ciclo, pues, ahora sí que de la especie vegetal. Estuvo muy padre, pero, pues, me di cuenta que hay mucho machismo en Puebla. Y de pronto era platicar con el presidente municipal o quien estuviera a cargo de la región y, pues, no, tú eres, pues, usted no, muchacha, ¿no? ¿Cómo crees tanto así? Sí, fue como muy complicado, fue raro. Obviamente, pues, íbamos con los compañeros del laboratorio, el compañero Richie, que siempre me apoyó mucho, que todas las personas que estuvieron en ese laboratorio fueron súper buena onda. Sin embargo, pues, me di cuenta de varias cosas, ¿no? Al final, pues, debo de reconocer que una compañera que se llama Karen Vázquez fue quien estuvo conmigo al pie del cañón. Fuimos mujeres, al final, las que terminamos haciendo la colecta, no sabíamos cómo hacer un proyecto, porque, pues, de eso se trata a veces la tesis, ¿no? Del ensayo y error, a veces solo la riega, y más en la licenciatura, ¿no? Y me encontré con otra cosa que es peor, ¿no? Porque en la evaluación de conservación yo tenía que trabajar con la NOM 059 Semarnat. Sin embargo, digo, por eso no digo el nombre de mi asesor. Me encontré con un poco el bloqueo de, híjole, ¿cómo explicarlo? Pues, sí, el bloqueo de un gran investigador, un poco, para así decirlo de forma soft, algo muy leve. Este, él manejaba, me acuerdo que en aquel entonces, la NOM 059 2001, ya estábamos en 2014. Entonces, para mí, que soy como media cerquita y aferrada, pues, quise trabajar con la NOM 2010, que era la más actualizada. Y me doy cuenta como de muchas cosas, pues, que no es tan fácil ir en contra como de tu investigador. No es tan fácil ir en contra justo del quién escribe las normas, porque a mí me parece que, al menos la 2010, era muy, como con muchos huecos. Tenía como errores, incluso, en cómo estaba escrita esa norma. No había continuidad, no se entendía, había mucha subjetividad. Tú entendías lo que querías, ¿no? Entonces, está dividido por categorías. Entonces, tienes que pasar como varias cosillas para que tú puedas llegar a una categoría con tu especie durante un año, ¿no? Entonces, era como, bueno, ¿y esto es blanco o es medio blanco o es más o menos blanco? Entonces, no había forma como de entender exactamente dónde categorizar a tu especie, por muchas cosas. Aunque, obviamente, los expertos, pues, expertos, pues, tenían como más facilidad para poder colocar sus especies. Y ahí me encontré con algo que generó en mí el por qué me encuentro en el lugar que estoy hoy en día, ¿no? Que es, ¿quién carajos escribe las normas, no? ¿Quién está a cargo de eso? ¿Por qué un biólogo común no podría hacer sugerencias a esas normas? Yo sé que, obviamente, pues, estaba muy chiquita. Bueno, ni tanto, porque me tardé, te insisto, dos años en titularme. Y justo todo ese proceso y todo lo que pasó en el conflicto. Sí, o sea, todo esto que te platico hizo que me tardara un año, así, en mi cama, llorando y entendiendo, pues, qué seguía de mi vida, ¿no? Y fue como muy complicado retomar esa tesis. Sin embargo, así se escriben las tesis. Un día, de repente, te paras y escribes la tesis. Y ya, ya la llevas y la pasan y, pues, ya. Un día ya estaba diciendo protesto. Entonces... Ya era toda una bióloga. Ya era toda una bióloga. Y la verdad es que sí es como un proceso incluso de madurez. O sea, el aceptar las críticas de personas que saben mucho, que son impresionantes en el área. Y comerte, ¿no? Tus errores, comerte tu orgullo y muchas cuestiones. Entonces, creo que uno madura en ese proceso. Yo para ese entonces ya tenía 25 años, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo un rollo, pero al final me titulé. Y por ahí debe de estar mi tesis. Espero que nadie la encuentre nunca. Por favor. Y, bueno, pues, yo recuerdo que ese mismo año, o sea, me tituló en... Creo que me tituló en abril, ¿no es cierto? Sí, creo que en abril. No recuerdo bien. Y como a las tres semanas o dos semanas, era el examen para la maestría. Entonces, apliqué para la maestría también. Yo según podía. Evidentemente no pude. Ya me quedó una frustración con el tema de la maestría, ¿no? No quise ya meterme en el tema. Y, bueno, pues, ahorita les platicaré qué pienso de las maestrías. Ok. Y justo, así, así pasó. Así pasó. Ok. Pero mira todo eso, pues, que encontraste. Y genial, me lo decías. Pues, te llevó hasta donde estás ahora con todos estos proyectos en los que andas. En la labor, ¿no? De educación ambiental. Justo. En un poco lo social y demás. Entonces, justamente ya. Te titulas de ese gran día. ¿Y qué pasó después? Bueno, dejemos a un lado lo de la maestría. Y, pues, salgo al mundo laboral. Aprenderte con esta realidad. Sí. Es, es, este, un poco como catártico. Hay, hay muchas, híjole, es que te encuentras con muchas cosas. Para empezar, dentro del menos de, no sé, yo lo digo por la Facultad de Estudios Superiores y Sacala, hay dos materias que es administración y, ay, no me acuerdo de la otra, pero se supone que un poco deberían involucrarte, ¿no? A la parte como laboral. Sin embargo, la teoría, pues, dista mucho de la realidad. O sea, totalmente. Yo creo que tengo la, la, tengo el don de la palabra, por así decirlo. Tengo la, la facilidad de venderme por todo lo que viví, pues, con anterioridad. Incluso el entorno familiar. Y creo que no me costó tanto trabajo encontrar chamba. Sin embargo, era totalmente diferente lo que, o sea, lo que encontré a lo que yo quería, ¿no? De repente llegué a una empresa de control de plagas. Es que no era muy, no, no era malo el sueldo. Y me doy cuenta que, a pesar de que era una superempresa y que son reconocidos, ahí aprendí a licitar. Estábamos licitando justamente para poder hacer el control de fauna de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Perdimos la licitación. Ahí me encuentro con otra cosa, que es justamente, pues, que las licitaciones se venden, ¿no? Prácticamente ya están pactadas. Es la cosa más horrible darte cuenta de la realidad. Tiempo después me di cuenta. Un amigo cercano, este, pues, era el que ganó el proyecto, ¿no? Y digo, yo estaba muy chiquita en ese entonces. Y me dice, pues, es que eso se pacta. O sea, esas cosas prácticamente ya están dadas, ¿no? Y, bueno, pues, la empresa perdió mucho dinero. Yo no tenía la experiencia. Y, a pesar de que creo que se hizo un gran trabajo, la presión que uno se genera al decir, híjole, un gran proyecto a la basura. Y, bueno, pues, este, no sé, ahí terminé como con muchas frustraciones. Decidí renunciar, aunque estuve un tiempo como ahí en ese lugar. Dejé a un amigo, este, que consideré yo que era el mejor para esa área. Que, pues, tenía una especialidad en entomología. Y ya trabajaba justo con, con, este, en otras empresas relacionadas a lo mismo. Y la verdad es que creo que hasta la fecha sigue trabajando ahí. Entonces, hasta eso no tuve como, tuve un buen ojo para ver quién se quedaba en la empresa, ¿no? Y me da mucho gusto. Después, este, empecé con, con el tema, pues, de buscar chamba, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Como todos, o no sé si todos, pero me metí como el, el, el tratar de generar un autoempleo. Todos los biólogos hemos pasado por la parte de, voy a vender algo, ¿no? Sí. Y, y también es muy frustrante. Porque te das cuenta que, que uno no puede solo, que, que a pesar de que uno desea salir adelante, de cambiar la situación en nuestro entorno, es bien complicado. O sea, poder competir con el gran monstruo del capitalismo, ¿no? Podrías tener muchísimo conocimiento, así, de verdad estar desbordado de ideas y de conocimiento. Sin embargo, uno se tiene que adaptar al capitalismo desafortunadamente. Y, o, o, o ser activista y tratar de, de buscar otras formas de organización, ¿no? O sea, justamente comernos el ego y decir, no somos yo, yo, yo. Somos un conjunto, ¿no? Somos una manada. Entonces, cuando yo vi las cosas distintas, bueno, pasaron otras cosas en mi vida. Eh, pues, en la etapa en la cual estuve como emprendiendo y haciendo cositas, pues vendí plantitas y mil cosas, ¿no? Ya sabes, sobreviviendo. Di clases. Fue muy frustrante dar clases porque yo no, no, no he podido dar clases en escuelas públicas. He dado talleres y he dado, eh, cursos, algunas cosillas. Y son muy padres en escuelas públicas. Me tocó dar clase, eh, en escuelas privadas, escuelas católicas. No, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Sí pagan bien en algunas escuelas. Sin embargo, creo que, este, hay que tener mucha experiencia. Creo que primero uno se va a la escuela pública y ya luego uno se va a la escuela privada. Es diferente el ambiente. Yo llegué como con muchas ganas de llegar con historias acerca de la ciencia. Y vamos a leer todos. Y así no funciona en la realidad, ¿no? Hay que tener estrategias y lo que sí creo es que, de preferencia, hay que hacer un taller, hay que hacer un curso, hay que hacer un diplomado, una maestría relacionado justamente con la educación. El Madness me parece que sería lo ideal para las personas que desean dedicarse a eso de lleno totalmente. A lo mejor hay gente que tiene como la intuición y que son muy buenos, pero yo sí recomiendo que se estudie para poder dar clases. O sea, sería lo ideal. Tener estrategias concretas para poder dar clases sería lo mejor. Y después de eso, regresé a casa de mis papás porque, bueno, ya yo vivía ahí por Tlanepantla y me regresé a casa de mis papás. Y, este, y pues un día de repente, hace como tres años o más, no me acuerdo, iban a poner alarmas vecinales aquí en la Colonia. Y decidí, pues, o sea, yo quería intervenir, ¿no? O sea, quería saber qué estaba ocurriendo en mi entorno. Y me doy cuenta que hay muchas personas, pues, que hacen trabajos en las comunidades, ya sea culturales, ya sea ambientales, ya sea sociales. Hay muchas personas haciendo trabajos. Muchas veces están politizados, claro que sí, la mayoría están politizados. Así es. Y creo que la política incluso está en todo, está en nuestro entorno. Prácticamente lo que tú y yo ahorita estamos haciendo es política, ¿no? Estamos en un diálogo y estamos como en esta parte. Y yo no lo entendía de esa forma hasta que conocí justamente a un profesor de primaria, ya grande, ya jubilado. Y, pues, me platico un poco acerca de las actividades que hacen en una de sus organizaciones. Y, bueno, pues, yo le platico todas mis locuras, lo que yo quería hacer. Mis experiencias. Mis experiencias, ¿no? Yo creo que incluso mis aventuras, ¿no? Prácticamente porque la biología es una aventura. Y recuerdo mucho que este, este profe me dijo algo que así sí me marcó un poco. O sea, me dijo, es que mira, tú puedes hacer mucho para ti en tu casa y en tu entorno, pero puedes, podrías hacer muchísimo más si buscas o si tienes el respaldo de todas las personas, ¿no? Entonces, lo ideal sería como trabajar en grupo y buscar así un cambio para los entornos. Y, pues, a ti que te gusta lo mejor. A mí me gustan mucho los huertos urbanos desde hace mucho tiempo. Que también ahí fue otra cosa con la que me enfrenté. Ahorita voy a eso. Y de pronto con este profesor empiezo a hacer un poco más de trabajo en la comunidad. Doy talleres acerca del cuidado de las plantas. Que podría ser incluso una burla para las personas que son como biólogas, colegas. O sea, que podrían decir, ay, ¿cómo puedes estar dando talleres de cuidado de las plantas? De verdad, las personas necesitan eso. No lo conocen. O sea, a lo mejor, y no les puedo decir la parte técnica, ¿no? Así de, bueno, esto es gilema, esto es floema. Así es como, o sea, esa parte no. Pero lo más básico. ¿Cómo es que funciona? Hay unas venitas. O sea, detalles técnicos, ¿no? Pero como una explicación general, sí sería lo correcto para todas estas personas. Que además desean un cambio en su entorno. Y bueno, para empezar, yo vivo en una colonia del municipio de Catepec. Con un índice delictivo, pues, medio. Entonces, te imaginarás el entorno. Bueno, pero es como muy curioso cuando me empiezo a involucrar más, incluso con las escuelas que están alrededor de mi casa. Y empiezo a hacer como un poco de interacción con los niños y jóvenes de las primarias y las secundarias. Sí hay, generalmente en los barrios de estas comunidades, como un, pues, el tejido social está roto. O sea, los jóvenes están como en otras ondas, están buscando justamente la parte de identidad, ¿no? Están buscando quiénes son. Y al estar en esa búsqueda, creo que también están muy susceptibles al poder absorber todo lo que hay en su entorno. Y bueno, puede haber cosas no tan buenas, puede haber cosas, pues, buenas o más o menos, ¿no? Entonces, decidí entrar a las escuelas, decidí entrar a las secundarias, regresé a Iztacala. Contacté a un profesor que, insisto, que es como para mí lo máximo, que es el profesor Paquito. Lo conocemos la mayoría, profesor Francisco. Y de verdad es que me ayudó muchísimo en este encuentro con la educación ambiental. Yo, la verdad es que no tengo ninguna maestría, ni ningún diplomado, ni especialidad. O sea, era como leer, 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 ¿no? Entonces, fueron como encontronazos con la realidad, con la parte social. Había profesores que no querían que los jóvenes estuvieran como tan involucrados con la ciencia, porque no podían con el plan de estudios, ¿sabes? O sea, de pronto los profesores son un poco conformistas y dicen, solamente te voy a dar lo que venga en el plan de estudios. Entonces, hay algunos temas que no entran. Entonces, mi tema a veces no entraba en su plan de estudios, a pesar de que los talleres eran gratis. O sea, yo lo único que quería era que me dieran la oportunidad de explicar cuál era como este, a lo mejor un tema acerca, no sé, yo siempre di huertos a los jóvenes. A las chicas, por ejemplo, les platicaba un poco acerca del ciclo menstrual, que a lo mejor pareciera que no tiene como mucho que ver, pero tiene todo que ver. Y más en un entorno social tan complejo donde existe violencia hacia mujeres, existe violencia hacia las niñas, o sea, es tremendo, está muy cañón lo que existe. Pero el problema era visibilizarlo. Y bueno, pues me hice de cosillas, compré material en la papelería, hice muchas cosas. Y me gustó mucho. De repente, pues, encuentro a un compañerito de la facultad, que se llama RAL, que trabajaba en huertos, trabajaba en huertos en la Ciudad de México, y me invita a dar talleres de huertos, un poquito ya como más estabilidad económica, y voy a huerto Tlatelolco. Y empiezo a dar talleres de huertos urbanos en uno de los huertos más importantes de la Ciudad de México, y me explotó la cabeza de una manera impresionante, porque me doy cuenta del contraste de las realidades, ¿no? Huerto Tlatelolco sí está en un punto, pues ahora sí que en un barrio de Tlatelolco, donde se instaló ese huerto, pues fue uno de los edificios que se cayó, creo que el edificio Oaxaca, no me acuerdo, en el 85, y ahí se instaló ese huerto. Entonces, alrededor de ese huerto, pues es un barrio, es también una zona, pues, complicada. Sin embargo, una gran mujer, Gaby, que admiro mucho, que ha hecho un trabajo estupendo en la parte ambiental, y lo que tiene que ver con huertos, de pronto lo que hace Gaby es promover la educación ambiental, y promover los huertos, pero para poder sostener el huerto, da talleres con costo a escuelas privadas. Y me doy cuenta que los huertos son un privilegio, ¿no? Me doy cuenta que nosotros hablamos mucho de la autonomía alimentaria, y sí, está súper padre el tema de los huertos, y te reestructuran el alma, y te cambian la vida, pero la realidad es que las personas que puedan hacer un trabajo de huertos en su casa, es, o sea, no siempre, ¿eh? O sea, ahorita en pandemia ha cambiado un poco mi forma de pensar eso, pero en ese momento sí creía que los huertos eran prácticamente también un privilegio, porque hay personas que se paraban, o todavía se paran, creo, a las cinco de la mañana para ir a trabajar, y regresan a sus casas a las ocho o nueve de la noche, ¿no? Y son la mayoría de los mexicanos, prácticamente. Exactamente, es la realidad, y solamente unos cuantos, unos poquitos, se paran a lo mejor a las ocho de la mañana, y dicen, voy a regar mis plantas, y voy a ver cómo va mi jitomate. Yo, de hecho, en mi Facebook compartí el calendario del INEO, me da mucha risa porque yo la verdad sí creo que los grandes científicos también eran grandes personas con privilegios, gente con mucho dinero, gente con mucho poder, que tenía tiempo de observar, porque la biología y en general la ciencia se trata de la observación. Imagínate, tener la vida resuelta, tener dónde dormir, dónde comer, tener todo resuelto y simplemente decir, me voy a dedicar a observar. Es prácticamente un privilegio, que desafortunadamente en el tercer mundo no nos podemos dar. No podemos dar. No, es impresionante, de verdad. Y bueno, pues ya estuve ahí un rato, ahí en Huerto Tlatelolco, me dio muchísimo gusto conocer a niños con tanta sensibilidad a la naturaleza, pero insistimos, ¿no? O sea, regreso al tema de los privilegios. No es malo tener dinero para nada, al contrario, yo creo que es lo mejor, todos deberíamos de tener acceso a buenos salarios, y yo creo que esas personas han trabajado mucho para poder llegar al estatus que tienen. Sin embargo, sí hay como, para mí, un claro, no sé, una clara línea de diferencia social. Tremenda, tremenda, ¿no? Dar tallercitos de huertos acá en las colonias populares, donde no hay dinero, donde yo tenía que poner todo el recurso, y dar talleres acá, ¿no? Con gente con mucho dinero y donde ya había un huerto. Y bueno, tener un huerto es caro. O sea, las semillas, aunque pudiésemos decir, ay, bueno, las sacas del jitomate y esas cuestiones, la estructura, el tiempo, todo lo que lleva es un costo. Nuestro tiempo es un costo. Entonces, no es tan sencillo como pudiese parecer, ¿no? Es muy utópico a veces de nuestra parte decir, ay, sí, el mundo rosa, es tan fantástico tener todo. La realidad, a veces, es totalmente diferente. Regreso, bueno, dejo un poco el tema de los huertos. Voy a veces a dar talleres a Huerto Tlatelolco. Admiro muchísimo a Gaby Vargas. Me parece una mujer que ha emprendido muchísimos proyectos y que ha hecho muchísimo por la permacultura en la Ciudad de México, al igual que el compañero Ralph. Y bueno, pues, en 2018, 18, 18, 19, no me acuerdo, fue cuando estaba lo del PG y cuando se queda en gobierno. Sí, fue 2018, creo. Ay, perdón. Pues, ahí lo que hicimos fue tratar de buscar el cambio, ¿no? Y yo, la verdad, es que sí confié mucho en el gobierno de Morena. Pensé que era como algo diferente. Yo no estoy afiliada a Morena, yo no, prácticamente no milito en ese partido, sin embargo, sí, así soy. Sí, sí confié. Y incluso creo que soy como, es que no sé cómo decirlo. Hay cosas que aún comparto del partido, sin embargo, las cosas, desafortunadamente, pues, no se llevaron a buen puerto. Y creo que muchas personas aprovecharon de todo ese tema, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Traté justamente de meterme a temas de gobierno. Empecé a escribir, me gusta escribir. No soy la mejor, pero, pues, ahí hago el intento. Creo que la lectura ayuda mucho al escribir de forma correcta. Entonces, empiezo a hacer proyectos. Un poco que lo que nos daban en la carrera, que era metodología científica. Creo que llegamos hasta metodología científica 6. Cada semestre escribí un protocolo. Yo era quien lo pudiste utilizar. Fue en práctica. La verdad es que eso sí sirve, de verdad. Si quieren vender algo, vendan sus proyectos. Digo, pues, al final, nadie los hace, pero, digo, al menos para que hagan algo y para que ahí muevan un poquito el coco. De pronto me pongo a escribir. Hago un proyecto que se llama Huertos del Viento. Pues, Huertos del Viento, incluso el nombre estaba como muy coqueto, muy bonito y todo, porque, digo, Ecatepec, el Ejecatele, y, bueno, es justamente el Cerro del Viento. Entonces, bueno, pues, Huertos del Viento, ligado al municipio. Voy, trato de gestionar como todo el asunto que tiene que ver con llevar los proyectos y que se pudieran quedar en la dirección de medio ambiente. Acá en Ecatepec. Sin embargo, pues, me topo con la burocracia, que no conocía la burocracia municipal de Ecatepec. Y, pues, ahí le meto y ahí estoy. Y retomé el tema de la organización junto con vecinos. Y, de repente, el municipio sacó una convocatoria para generar un consejo de protección al medio ambiente y un consejo, ahí fueron dos consejos, pero uno estaba ligado a empresarios y el otro estaba ligado a la ciudadanía. Y, pues, ahí me meto y me cuelo y, pues, de repente ya me hablan y me dicen, bueno, tú eres la presidenta del Consejo de Protección al Medio Ambiente. Ah, bueno, pues, qué padre. Y dije, guau, ¿me van a pagar? No, es honorífico. Ok. Gracias. Gracias por tu participación. Es bien complicado, de verdad, es que si nada más fue para la foto. Y, de pronto, conozco a más personas. Me doy cuenta que los conocidos o las personas que fui conociendo en el camino estaban ligadas de alguna u otra forma a la parte social y empiezo a tejer y 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 a tejer. En ese inter, pues, se genera Huerto Cova, que ya era un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo. Empecé justamente con, pues, al hablar con compañeros de la carrera. Todo el mundo siempre quiere poner así como una consultoría ambiental. Ya sabes, es el sueño de todos. Todos queremos tener una consultoría ambiental. Es tremendamente difícil. Muy difícil. Los biólogos, o al menos yo hablo desde mi experiencia, tenemos, híjole, muchas ideas. Somos brillantes, pero también tenemos un ego enorme, ¿no? Entonces, es muy complicado lidiar como con toda esta parte conciliar. Sin embargo, pues, estuve con unos compañeros que, la verdad, que quiero un montón. Ellos, pues, afortunadamente y desafortunadamente para mí, pues, están en sus proyectos personales ahora mismo. Sin embargo, pues, Huerto Cova continúa, ¿no? Seguimos gestionando y haciendo varias cosillas. Pero, fíjate que en todo esto que ocurrió, pues, me llené de frustración, me llené de enojo, me llené de tristeza. Además, ya estaba como entre los 29 y 30 años, ¿no? Ya sabes, te ves muy joven. No sé cuántos años tienes, Río, pero yo ya paso los 30. Y la verdad es que sí, sí, sí te agarra de todo, ¿no? O sea, desde la parte, pues, del por qué los proyectos no salen como quisiéramos, ¿no? Y, bueno, pues, en 2019, finales, ya casi para que llegara la pandemia. Este, de pronto, ah, ya no te platiqué. Bueno, hasta luego, ahorita se los platico. Bueno, ya para que llegara la pandemia, más o menos, conozco a las personas de Huerto Coacalco Siembra. Y, bueno, ellos ya traían Mario Luna, que es un gran compañero, un gran activista, pero, de verdad, tremendamente impresionante el compañero de Coacalco. Él, de alguna manera, está tratando de guiar la agenda canábica en el Estado de México. Yo sé que, de repente, hablamos de cannabis y es así como el tema de, oh, el tabú. Pero la verdad es que él lo hace desde la parte legislativa, ¿no? Desde los derechos, desde que no solamente es lo lúdico. Y si es lo lúdico, tendría que tener como lineamientos legales muy específicos, sobre todo para que no haya un consumo en menores de 21 años. Bueno, todo un tema con ese compa. Y ya generó la iniciativa de Domex Siembra. Nos incorporamos varios compañeros con distintos temas en comunicación, en producción agrícola, en economías alternativas, producción audiovisual, bueno, yo con la biología, el tema de derechos humanos. O sea, varias personas. Muchos disciplinas. O sea, sí estuvo muy padre ese proyecto. Y empezamos a chambearlo, a trabajarlo. Obviamente, pues, nada es como miel sobre hojuelas. Lo trabajamos, lo trabajamos, lo trabajamos. Y ha sido bien complicado. Porque como cada uno ya tenía sus proyectos, de alguna manera, como al no poder sostener Huerto Coba, pues, lo que decido es incorporar Huerto Coba y desde ahí sacar las gestiones. Y entonces, pues, estoy como más abrazando ahorita la iniciativa para que podamos todos, pues, generar los proyectos que necesitamos. Y, bueno, pues, me incorporo a este equipo. Y, digo, ha sido todo como muy complejo. Ahorita, pues, estoy como dirigiendo la parte de tecnificación, ¿no? Prácticamente generando todos los proyectos para la iniciativa. Ahorita tenemos un proyecto que se llama Tus Plásticos Germinan, que lo que busca justamente es reducir como todos los residuos plásticos y que las personas aprendan a separar de forma correcta sus residuos. Yo sé que prácticamente esto no va a apoyar como en mucho, ¿no? O sea, prácticamente tenemos un consumo impresionante los seres humanos, ¿no? Exagerado. Sí, exagerado. Creo que somos, no estoy segura, como 7,500, mil millones de habitantes en el mundo. No me acuerdo, ¿no? Pero hay como un estimado, por ahí leí, de que para el 2050 vamos a ser como 10,000 millones de personas en el mundo. Y entonces los recursos, pues, ya no van a ser suficientes. Y, bueno, todo un asunto ahí medio raro. Y yo decidí que este tema de la correcta separación de basura, pues, podía generar como más conciencia y todo este tema. Lo enfocamos sobre todo para Coacalco y para Ecatepec, que me quedan como muy cerca ambos. Y, este, y puedo como trasladarme con facilidad entre municipios. Y la idea es como, pues, nos dan sus plásticos, les damos semillitas y tratamos de generar o de agendar un taller donde vamos de forma paulatina. O sea, les enseñan, bueno, les enseño primero a germinar, cómo hacer los transplantes, cómo seguir los cuidados, qué pasa con las plagas, cómo hacer sus sustratos. O sea, y sobre todo me gusta mucho la parte de conservación y mucho la parte de conservación de los suelos, ¿no? Es un tema ahí tremendo con los suelos. Hay mucho desmonte y, bueno, es ahí todo un temazo. Y prácticamente... ¿Y la gente sí participa en ello? ¿Cómo? ¿La gente sí está participando en este tipo de iniciativas? Más o menos. Hace falta mucha difusión, pero las personas requieren como... Requieren que el tema esté de moda. Entonces, lo que estoy tratando de generar, o sea, de repente me rompo la cabeza, es generarles una moda, ¿no? O sea, ya reciclar. O sea, eso es. Desafortunadamente, tenemos que vivir y ser conscientes de nuestro entorno que prácticamente es capitalista y que en México, pues, por mucho que creamos que llegó a la izquierda, pues, no llegó. Y va a ser muy complicado, ¿no? No hay apoyo para la parte medioambiental en nuestro país, desafortunadamente. Lo digo abiertamente y espero que nadie se moleste por lo que voy a comentar. Hay cosas que definitivamente creo que Andrés Manuel hace de forma correcta y la parte ambiental no fue su fuerte. Yo creo que Víctor Toledo tenía muchas cosas que aportar. A mí me gustó mucho el tema de la biocultura. Creo que estaba muy chido. Sin embargo, ahorita, este, pues, creo que se hizo la renuncia hace unos cuantos meses y llegó, ay, no me acuerdo cómo se llama. María. Ay, no me acuerdo. Es una chiapaneca. No recuerdo su nombre. Este, que igual, pues, es de chapingo y que está tratando de echarle como muchas ganas, ¿no? Al tema ahí de, pues, llevar la dirección de Semarnat, que es todo un tema. O sea, tú ya también lo sabes. Es todo un tema, ¿no? Y, este, y la verdad es que sí ha sido muy complicado. O sea, a pesar de que tenemos como muchos proyectos, estamos trabajando mucho, ha sido bien complicado toparse con la realidad. Desafortunadamente, muchos biólogos aún no quieren como entender que, pues, hay que empezar como a tomar decisiones desde un puesto de gobierno, que hay que involucrarse más en lo social, porque al final, pues, es el hombre ahora mismo, el animal que domina el mundo, ¿no? En la cadena evolutiva, nosotros somos en este momento los que estamos al frente. Y, bueno, pues, formamos parte de una sociedad y esa sociedad, pues, es capitalista. Y, por más que queremos o queramos hacer trabajo de forma aislada y decir, no, lo mío no es la política, no, lo mío no es la sociedad. O sea, de todas maneras, formamos parte de ella y lo ideal sería, pues, trabajarlo en conjunto, ¿no? Y poder generar cambios reales. Yo estoy como un poco indignada por todos los activistas ambientalistas asesinados. Incluso me parece que que el hecho de que el presidente no dé como información sobre eso en sus mañaneras me parece una falta tremenda de respeto hacia los que nos dedicamos a la ciencia, ¿no? O sea, como si no pasara nada y no importara. Ajá, justo. Nosotros, este, tenemos, dijo, México es un país megadiverso. Pues, sí lo es, pero desafortunadamente, pues, estos, esos paraísos, por ahí, por ahí escuché, bueno, leí una frase que me gustó, bueno, no me gustó, pero me pareció como lo más real, era algo así como los paraísos pintados de rojo, ¿no? Los paraísos pintados de sangre. Todas nuestras áreas naturales protegidas, desafortunadamente, están pasando por un momento bien complejo. Entonces, cada vez hay más asesinatos, cada vez hay más, híjole, pues, las personas cada vez hacen como lucha por territorio, sobre todo en el tema el narco, varios temas, pues, ¿no? Entonces, digo, también por ahí les dejo eso, no se vayan con, con estas, este, empresas que dicen que requieren biólogos para hacer listados de flor y fauna, no lo hagan, porque a pesar de que tengamos muchísima hambre y tengamos muchísimas ganas de comer cada determinadas horas durante el día y pagar la luz y la renta, pues, yo creo que a veces vale más la vida, ¿no? Muchas veces las personas que contratan es porque no se quieren arriesgar y no está padre la realidad para el biólogo o para el ingeniero en sistemas ambientales y todos los que desafortunadamente salen y se dan cuenta que no hay chamba, ¿no? Entonces, este, pues, es muy fácil decir, ay, pues, me voy a hacer listados florísticos y faunísticos, qué padre, ¿no? Con 800 pesos a la semana, uy, qué bonito, ¿no? Entonces, este, de pronto es peligroso porque, a veces te encuentras en una zona punto narco, ¿no? Y que nadie te avisa que estás en una zona que no puedes pasar. Entonces, es todo un tema ahí y, pues, eso, o sea, es como un poco mi experiencia. Ayer yo tuve una experiencia muy compleja que está ligada a lo social, a lo ambiental y a la frustración de una bióloga que de repente no sabe mucho qué hacer en esos casos. Ayer nos tocó estar en un incendio forestal tremendo al equipo de la iniciativa de Domexiembra y, obviamente, pues, a las organizaciones que llevan años combatiendo incendios que es Meredeando y nos topamos con un tema burocrático que a mí me sacó mucho de onda. Dejaron que la sierra de Guadalupe se incendiara del lado de Cuacalco porque se tenían que poner de acuerdo gobierno estatal con gobierno municipal y, para ver quién llegaba con la foto y, bueno, nunca llegó el helicóptero y se quemó mucho. Entonces, yo entiendo que no es tan sencillo pero, pues, si yo tuviera, o eso creo, tal vez me equivoco, ¿no? No sé, pero, digo, si tuviéramos la facultad de estar en un puesto de gobierno donde por ahí dicen que se roban miles de millones de pesos, pues, yo creo que un helicóptero con un poco de agua o con un poco de arena para mitigar el incendio, pues, lo podrían pagar sin problema. Sin embargo, pues, las autoridades desafortunadamente no hacen mucho en esos casos y eso, pues, o sea, eso es lo que he vivido desde que entré a Biología de una manera muy resumida. Ah, y también lo que me faltaba, en ese Inter, no sé en qué año, nos hablaron a, bueno, pusieron un anuncio en Facebook donde se decía se solicitan biólogos y dije, ay, perfecto, ya gané el puesto y de repente llego, era justamente la cita en Ecatepec en el Parque Ecológico Ejecatl que es uno de los parques más importantes de Ecatepec que está pegado a la Sierra de Guadalupe que insisto en uno de los pulmones más importantes acá del norte del Valle de México y entonces nos citan y llegamos como, sin mentirte, más de 30 biólogos, o sea, de todas las, de la UAM, del Poli, de todas partes, ¿no? De Izacala, pues, llegamos un montón. El punto era tener trabajo y tuve una experiencia bien chistosa con eso porque nos exigían entregar una manifestación de impacto ambiental para la Sierra de Guadalupe, para la Sierra Hermosa que es donde ahorita actualmente está ubicado el aeropuerto del logo, de este logo improvisado. También fuimos a Cerro Gordo que está muy cerquita de Teotihuacán, son áreas, bueno, son parques estatales y, híjole, fue bien complicado porque pues nos dividimos como en equipos, ¿no? Estábamos muy jovencitos todos, inexpertos, insisto, y teníamos que entregar en dos meses una manifestación de impacto ambiental, no, perdón, perdón, no, no era una manifestación, era un plan de manejo, era un plan de manejo para la Sierra de Guadalupe y para otros dos parques, ¿no? Era la Sierra Hermosa y te digo Cerro Gordo. La verdad es que fue impresionante, ¿no? Todos chambearon mucho, fue una experiencia bien rara y nos pagaron súper mal, pero no fue culpa de quien nos contrató porque ellos estaban subcontratados, ¿no? ¿Quién sabe quién se robó el dinero? Pero el plan de manejo de la Sierra de Guadalupe al menos 2015 para mi gusto le faltó un montón porque nos faltó mucho tiempo para hacer los muestreos y los recorridos de forma correcta, ¿no? Un plan de manejo se hace en un año y lo sacamos en pocos meses, ¿no? Sacamos la chamba de quién sabe quién contrataron ese año para hacer ese trabajo, pero son contratos millonarios y lo expongo de forma pública porque justo creo que es importante que los biólogos, que los químicos, que los ISA, que los biólogos marinos, o sea, todos los que se dedican al área científica, pues visibilicen, ¿no? Y también se pongan un poco a pensar en el entorno y en el dónde estamos parados y el por qué no es este, de alguna manera, ¿cómo se, cómo se me fue la palabra? ¿Por qué no es este, valorado nuestro trabajo, ¿no? O sea, no es malo querer no cobrar, ¿no? Porque lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta mucho. Tu área es súper padre, ¿no? Yo quisiera estar buceando todo el tiempo, pero es caro, o sea, es el tanque, es el traje, es el tiempo, son los vuelos, o sea, es el hospedaje, es un montón de cosas y a veces la gente no valora nuestro conocimiento para empezar, nuestro tiempo y todo lo que, todo lo que conlleva, ¿no? El poder hacer muestreos, y varias cosas, me parece bien sencillo, así de, ay, pues ya te sabes la especie, me la dices y no pasa nada, ¿no? Y atrás de tu casa. Pero es, es de verdad, este, bueno, yo al menos sí hago como un llamado, ¿no? Sí, de biólogos unidos. Sí, es que es la verdad lo que dices, o sea, no valoran como que el trabajo de un biólogo y aparte que piensan que un biólogo sabe todo, ¿no? Cómo se llaman todas las plantas, todos los animales y no es verdad. No, no me preguntan nada de animales, o sea, no me pregunten. O sea, tengo como una idea general de qué hacer, muy general. Yo creo que todos los biólogos, o sea, en general tenemos conocimientos generales, menos de que nos haya gustado mucho algo en específico, ¿no? Este, a lo mejor todos sabemos hacer un protocolo y una investigación y esas cosas, pero, o sea, no somos todólogos, ¿no? Que les quede claro. Y si quieren un todólogo, sale caro. Sí, que paguen lo que cuesta. Justo. Bueno, pues, invito a todos los que nos están acompañando que si tienen alguna pregunta para nadie, déjenlo en los comentarios y mientras tanto, nadie nos podrá decir de todas estas experiencias y aventuras que has tenido, ¿cuál ha sido hasta ahora tu mayor satisfacción? Ay, yo creo que, híjole, yo creo que el poder ayudar a través de mi conocimiento ha sido la mayor satisfacción que he tenido. O sea, de verdad es impresionante cómo puedes apoyar una comunidad a cambiar su entorno, a cambiar justamente su forma de vivir a través de la educación ambiental, a través de tu trabajo, del conocimiento. Yo recuerdo mucho, para mí me dejó un poco marcada, fue muy, muy doloroso. Cuando estaba haciendo mi tesis, me acuerdo mucho que en un poblado fue el último que visité y justo estábamos viendo que desafortunadamente la especie la estaban eliminando porque necesitaban cercar con este malla de gallinero para poder poner reces porque la gente necesitaba comer, ¿no? Y me acuerdo que una señora que nos llegó a hacer el recorrido y a poder entrarle a esa área me dijo, oye, pero si van a regresar porque nos gustaría mucho que nos dijeras cómo hacerle con esta especie, ¿no? Si pudiéramos hacer que venga el turismo y poder vivir del turismo pero sin lastimar la zona, estaría muy bien. No sabemos cómo porque desafortunadamente para nosotros sería más fácil quitar todo y ponernos a sembrar. Necesitamos comer. Y fue como la cosa más complicada para mí decirle a mi asesor en ese momento, hay que regresar, ¿no? Y fue así como un títulate, es tu chamba. O sea, tu objetivo es titularte. Y fue así súper doloroso, fue así como un golpe en así como en la sien prácticamente para mí. Sin embargo, este, eso me quedó como muy, muy, muy marcado como para poder hacer trabajos de, bueno, ahora sí que de, sí de conservación, pero, pero sobre todo trabajos sociales, ¿no? o sea, como enfocar la biología a lo social, apoyando siempre, ayudando siempre. Hay veces que de verdad no tengo para los materiales y de todas maneras yo no pido un peso porque hay personas que tienen como todas las ganas, la disposición de aprender y de cambiarle la vida a las personas. Yo tengo como, o sea, tengo como varios recuerdos. Hay un chico de una secundaria que está aquí muy cerquita que venía todas las tardes, ah, porque puse una heladería, en todo eso puse una heladería, ¿no? Y me acuerdo que venía todas las tardes a comer helado y pues yo daba tallercitos afuera de la heladería y platicábamos y platicábamos y el chico se quedó en un Conalep y en el Conalep pues también hacen mucha ciencia, me parece que el plan que maneja el Conalep es muy bueno. Llevan a los jóvenes incluso a competir a nivel internacional entonces el chico era muy bueno de verdad y lo que él quería era pues entrar a la universidad y ser químico y hacer muchas cosas, ¿no? Ya es un jovenazo, ¿no? Digo, yo lo conocí cuando estaba en la secundaria y ahorita el chico va a tener como veintitantos años, ¿no? Veintiuno tal vez. Entonces, o sea, nuestro conocimiento, nuestras ganas de poder transmitir lo que sabemos sí puede cambiar el entorno y la vida de la gente. Desafortunadamente y por eso me interesa mucho lo social y la parte política, este joven o esta familia no tenía los recursos suficientes para poder sostener una carrera universitaria. Entonces, te enfrentas con diferentes como cosas. Dices, pues es un chico tan brillante con tantas cualidades que no va a poder terminar su universidad porque no tiene dinero. Entonces, es bien raro, pero yo creo que sí tenemos como que hacer algo como en esos temas, o sea, como sacar más becas, hacer apoyos, hacer como, pues meternos, o sea, tenemos que hacer algo justamente para poder generar un conocimiento a la mano de todos, de todos, de todos, de todos. Y ahorita con la pandemia a mí se me abrió el mundo, así tremendamente. O sea, digo, como todos me deprimí, O sea, ya no quiero estar en mi casa, pero cambió la vida de todos prácticamente porque, digo, te cambió a ti también, me imagino, pues aquí estábamos conversando con Gio y se generan como nuevas oportunidades para todos. Entonces, a mí me parece que lo ideal sería que de verdad absolutamente todos como que sí se cambien un poco el chip y, o sea, se involucren muchísimo más en lo social. O sea, no hay, o sea, hay una frase que no sé de quién es, me encontré también en Facebook, me la paso vagando ahí, que dice que si perdemos en la lucha ambiental, ninguna otra lucha tendrá sentido. Y es real, o sea, nada más que falta que los compañeros que para mí son súper brillantes en las áreas, pues involucren más en lo social, ¿no? Yo sí veo a muchos, muchos compañeros de verdad que admiro tremendamente, totalmente alejados de la parte social. Entonces, pues eso también un poco la invitación a que, pues se acerquen, que volteen y que traten de retomar como esta sensibilización, ¿no? Hacia, hacia el humano. Prácticamente, pues, no va a cambiar la situación y lo único que va a cambiar es que si no nos involucramos, la biodiversidad va a terminar, pues, fundida y vamos a seguir perdiendo biodiversidad para 2050. Y, por ejemplo, eso, ese tema de la agenda 2030, para mí, o sea, al menos de forma personal lo digo, o sea, no quiero involucrar absolutamente a nadie, eso sí me parece la utopía más grande que puede existir, ¿no? Está preciosa, está divino. en América Latina o tal vez Chile sí, sí puede ser la excepción, sin embargo, en América Latina no pasa absolutamente nada, o sea, prácticamente es el acuerdo de París, antes el acuerdo de Estocolmo y ahora, pues, la agenda 2030. O sea, es prácticamente un desvío de fondos, es prácticamente no tener conciencia, tomarse un cafecito, un tecito, este, no, o sea, prácticamente no, 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 yo me sé de memoria los 17 puntos y este, y yo no veo que se aplique en la realidad de nuestro país, ni en Perú, ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en ningún país tercermundista, ¿no? Que tiene necesidades reales, entonces, eso para mí incluso una falacia, entonces, este, pues ahí, pues yo creo que en conjunto sí podríamos generar más cosas, pero pues ojalá, ojalá pase en algún momento. Eso. Bueno, noye, este, me habías platicado que existe un lugar de México en el cual te gustaría mucho ir a hacer la investigación y demás, ¿nos puedes compartir cuál es? Sí, claro que sí, ay, la vez que México está precioso, creo que es este, súper bonito, o sea, a mí me encanta todo México, desde, no conozco el sur de México del todo, no puedo decir mucho de aquel lado, dicen que Campeche es muy bonito, no lo conozco, este, sin embargo, por los lugares que conozco, el lugar donde a mí me gustaría trabajar sería en la reserva de la biosfera que está en Loreto, que prácticamente pues es una zona de columnares, es el desierto, es una zona súper bonita, me gustaría hacer trabajo en algún momento de aquel lado, dedicado a la conservación de las especies y a mí me gusta mucho Mar de Cortés, me gusta mucho como el contraste, ¿no? del desierto y de repente el oasis, ¿no? la playa y esas cuestiones, entonces el lugar así como ideal para mí para ir a trabajar y hacer un poco de investigación sería Loreto que está ahí en Baja California Sur, ahí arribita de La Paz, como a la altura de Guerrero Negro, pero del otro lado, pegado a Mar de Cortés y ese sería como el lugar donde me gustaría hacer investigación en el país y se tuviera que salir a otro lugar, no conozco muchos lugares del mundo, conozco Estados Unidos, yo creo que a mí me gustaría mucho trabajar en los bosques de cecoyas, así, sí es como el, así quiero abrazar al coronel Sherman, ¿no? Entonces así como esas cosas, digo, ni siquiera lo puedes tocar pero sería como lo ideal para mí. Y estoy segura que con lo tenaz que eres algún día lo vas a conseguir. Algún día. Ya nos estabas diciendo, ¿ya? Mandando fotitos de ir a ese mar de cortés a esos lugares bonitos. Lo prometo, sí. No, la verdad es que a mí me gustaría mucho que pues que muchas personas se pudieran involucrar en eso y generar cambios. La verdad es que muchos tal vez no lo saben, igual nosotros tenemos una noción un poquito amplia pero no del todo de la importancia biológica pues de nuestro país, ¿no? prácticamente tenemos un oasis, lo tenemos todo. Todo, todo, todo. ¿Alguna anécdota curiosa, chistosa, Nayeg? Que nos quieras compartir qué te ha pasado. pues no sé si fue chistosa, fue muy cruel, o sea, híjole. Ah, bueno, sí tengo varias. Una, que la compartí hace poquito en Facebook, cuando estaba creo que en segundo semestre, por eso creo que es muy importante que preguntemos tanto los biólogos, bueno, en general las personas deberían de preguntar mucho. Estábamos haciendo una, dentro de la materia de metodología científica, yo estaba con compañeros y creo que tres años trabajé con puros hombres. Entonces, en uno de esos días pues estábamos sacando extracto de eritrina americana, de colorín, entonces estábamos extrayendo y yo dije, voy a llegar antes que todos para poner todo el equipo y para cuando ya lleguen todos ya esté todo listo. No, bueno, se perdió el trabajo de semanas, ¿no? Entonces, eso a veces me quedó de lección. Ah, y otra cosa, es que me acuerdo mucho que en una clase de paleontología yo estaba xalaleando, estaba así como en otra cosa y yo debo de reconocer que hace años que no tengo tele, ¿no? No me gusta mucho como la tele, pero de verdad años, 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 yo creo que como desde los 17, no sé, entonces es muy raro que a veces me enteré de las noticias, las tendría que leer en un periódico o en la radio o en el internet y me acuerdo que en esa clase nos preguntaron algo relacionado con lo que estaba ocurriendo en ese, sí, o sea, en algún lugar, ¿no? En México, pero algo que estaba ocurriendo y yo no pude decir que no sabía, ¿no? Entonces dije una sarta de tonterías porque no tenía idea, entonces, o sea, como que han sido cosas que se me quedaron grabadas justo para entender que lo ideal sería pues preguntar, ¿sabes? o sea, es muy importante que no tengamos como pena al preguntar, 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 todo el tiempo preguntar, creo que es uno de los dones que un biólogo no puede perder, ¿no? La observación y la curiosidad, este, y bueno, pues no tener pena al decir no sé y creo que han sido como de las cosas más chuscas, bueno, ni tan chuscas porque fueron muy vergonzosas de verdad y la otra fue cuando me dijeron que el cargo para presidir el Consejo de Protección al Medio Ambiente era honorífico y yo no sabía que era honorífico, ¿no? Entonces, yo sí estaba esperando que me pagaran y no me pagaron, entonces continué con mi etapa de autoempleo. Pero ahí vamos, ahí vamos, afortunadamente sí y creo que hemos logrado muchas cosas, o sea, actualmente yo sí vivo de la biología creo que es mucha tenacidad y sí lo debo de decir, ¿no? O sea, prácticamente quien quien la sufre es a veces quien más le echa ganas, ¿no? O sea, como no perder, no perder, o sea, tienes que seguir, ser muy constante y pues nada, pues no, no, no perder el rumbo, no perder el piso también, o sea, de pronto no creer que lo sabemos todo, no creer que ya estamos del otro lado y que ya la hicimos en la vida porque a veces es como un poco feo caer de tan alto, ¿no? Entonces, yo sí creo que las personas que han logrado tener puestos en gobierno o puestos en empresas importantes o que han generado proyectos sumamente fuertes e importantes siempre siempre tener como los pies en el piso y saber que hay que seguir apoyando a la sociedad, insisto, para mí lo más importante es que nuestro conocimiento pueda ayudar a los demás, a mí me parece que este, que es importante no perder eso, no es, o sea, no es este, no tiene por qué ser ley, ¿no? O sea, es lo que yo pienso y es tu opinión, es mi opinión, ajá, justo. Y es que además todo lo que nos has practicado, todos los proyectos que has realizado, los que todavía sí es, o sea, están súper interesantes y es muy bueno porque bien lo dices, o sea, quieres que la gente pues aprenda y también pues ayude y sepa, ¿no? Y o sea, eso, transmitir tu conocimiento y es una manera muy bonita como tú lo haces porque ya no lo decía, tienes ese don que se te da muy bien en la palabra Sí, creo que tengo un problema, ya me voy a callar. No, o sea, está súper bien, o sea, tú sigues haciendo cambios y es que aparte también la actitud con la que tú hablas, o sea, que eso que te mueve, que tienes esa pasión por enseñándose más y te involucras, o sea, esa cualidad y la verdad es que es triste que no todos lo compartan, pero tú que tú tienes ese don tan bonito que tú y créeme que va a haber muchos biólogos que vean esta charla o no biólogos, gente en general, fíjate que fíjate Gio que a mí me parece que que sí es importante incluso no necesariamente biólogos como comentas, ¿no? yo ahorita como en este inter que he estado trabajando en la iniciativa he conocido a muchos jóvenes que están pues justo en el proceso de qué quiero estudiar, yo no creo que todos estén dedicados para la biología o que tengan ¿cómo decirlo? la tenacidad para terminar la carrera de biología porque es muy pesada este es muy frustrante todo el camino hay de todo te encuentras de todo es súper bonita es bien satisfactoria pero sí sí hay baches en el camino y te encuentras de todo entonces este pero sí me he encontrado justo con que alguien venga y me diga oye es que me gustó mucho lo que haces o lo que dices y yo también quiero ser biólogo ¿no? yo también quiero ser bióloga entonces pues a mí sí me genera bastante satisfacción poder generar como la semillita de la curiosidad y que las personas quieran hacer ciencia y no necesariamente tiene que ser la biología el área a la que se vayan ¿no? a mí me parece por ejemplo que la física tiene mucho que brindar a mí de verdad es que yo soy malísima para las matemáticas por sí solas pero a mí la física aplicada me parece impresionante entonces a mí la física sí me gusta mucho ¿no? está bien raro odio las matemáticas pero casualmente a mí la física me encanta entonces creo que deberíamos de motivar más a las niñas y a los niños a poder involucrarse en temas pues que estén muy ligados a la ciencia creo que todavía hay un camino largo por recorrer ahí bueno yo voy a hacer un paréntesis pequeño yo te digo que en todo este inter pues me he encontrado con muchas cuestiones sociales y una de ellas pues es la parte de las mujeres ¿no? y las niñas y todo este tema entonces pues en los barrios en las zonas como más vulnerables también hay un problema de violencia hacia las niñas y hacia las mujeres en general y uno de los detalles ahí más evidentes es la violencia económica las mujeres cuando no se sienten independientes económicamente tienden justamente a estar como oprimidas o decir bueno pues me tengo que quedar aquí pues no me queda de otra entonces este con ese tema pues yo sí invito mucho a las mamás y a los papás a que fomenten ¿no? como como esta semillita de seguir estudiando de generar como pues no sé o sea que sigan estudiando que las mujeres sigan trabajando y pues que busquen independencia económica y dentro de la iniciativa tenemos un programa que justamente es poder emplear a muchas niñas o bueno jóvenes y bueno pues ahorita con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro la verdad es que a las que más aceptamos son a mujeres entonces a mí a mí sí me gusta como ese tema y hay que involucrar a más mujeres al área pues de la ciencia pues de todas las áreas pero digo mi área es la biología que bueno que bueno que lo comentas para que muchos más están enterados bueno pues ya estamos llegando al final de esta increíble conversación pero antes este algún otro consejo que les quieras dar a los demás a los que se quieran dedicar a la biología o a los que no sé quieran a la educación ambiental o involucrarse en tus proyectos no sé pues a mí sí me gustaría pues que visitaran ahí la página de la iniciativa Domex Siembra hacen falta como manos hace falta muchas cabezas mucha gente que quiera como apoyar y pues sí porque no generar en conjunto yo estoy totalmente abierta que vengan y me critiquen incluso lo que he hecho que vengan y aporten que enriquezcan los proyectos yo tengo muchísimas ganas de que los biólogos en algún momento podamos generar una organización más amplia y evitar así pues que haya biólogos aislados ¿no? el hecho de que haya biólogos aislados es un factor de riesgo para los temas de asesinato a los ambientalistas alguien tiene que alzar la voz entonces si es en conjunto pues es un peso mayor para las personas que están haciendo esto ¿no? y bueno pues del otro lado pues y hagan muchísima educación ambiental por aquí vi un mensajito de una amiga dice hola Naye primero felicitarte por tu dedicación y como bien lo dice este amor al arte este tipo por ejemplo de compañeras ella es una compañera arboricultora así estupenda y es una fregona en el área justo de arboricultura personas como ella ¿no? y como otros compañeros que veo conectados este nos tendríamos que unir ¿no? para poder hacer proyectos mejor planeados ¿no? hay que hacer una planificación sobre la urbanización varios temas son muchos muchos temas el punto es estar unificados el poder hacer difusión de la ciencia y bueno pues generar educación ambiental tratar de generar muchísima ciencia y en este caso bueno pues yo estoy más dedicada a la difusión de la ciencia no me dedico tanto a la investigación sin embargo pues ahí está ¿no? la invitación para todas las personas que quieran tener experiencia porque es muy complicado salir de un posgrado y decir no tengo experiencia no tengo experiencia justo así es bueno pues quiero agradecerte Naya que nos hayas acompañado y que nos hayas platicado todos estos proyectos tus experiencias fue un gusto la verdad es que es muy interesante y como ya lo dije importante todo lo que estás haciendo la verdad es que no me quedamos que decirte mucho éxito en todo que todas esas iniciativas salgan súper bien y pues que sigas como hasta ahora con esa pasión muchas gracias yo pues también un poco agradecerte por la invitación invitarte a mí me interesa mucho tu área me parece sumamente impresionante todo lo que realizan yo le tengo un respeto tremendo al mar pero mucho respeto entonces ojalá que en algún momento podamos coincidir ¿no? en el área entonces nos vemos pronto cuídense mucho y bueno pues yo voy a compartir esto por Facebook hay por si gustan verlo si todos los que estuvieran acompañando quedan aguardados el videito igual está mi canal de YouTube conversando con Diego donde va a quedar esta plática y muchas otras más con otros colegas nos vemos el próximo viernes cuídate mucho hermosa nos vemos pronto chao